la guajira laboratorio socialista columna de mauricio tobón para la república los áulicos del gobierno petro no paran de aplaudir que después de 22 viajes al extranjero el presidente haya estado algunos días en la guajira y desde allá entre líneas haya lanzado su laboratorio socialista gustavo petro no apuntada sin dedar y lo que dice la guajira no es más que el abre bocas para llevarnos por el camino del socialismo ese mismo que elimina la iniciativa privada y que gracias a un decreto de emergencia económica social y ecológica le brinda la oportunidad de gobernar apunta el lapicero y este laboratorio del cual la guajira será el conejillo indias le servirá a petro para imponer sin talanqueras su modelo de salud el mismo que sigue empantanado en el congreso pero que sí o sí van a implementar y tal como lo expresó es el proyecto de ley que hemos presentado pero lo vamos a aplicar de una vez es decir petro deja claro que no le importa si no tiene las mayorías la constitución le permite emitir decretos de emergencia y así encontró la manera de brincarse al legislativo además tendrá el gobierno gracias a este decreto de emergencia 10 sectores más en los que podrá sin que pueda cuestionarse las decisiones que tome y imponer su modelo socialista que no es más que una idea fracasada y que nos iguala a todos pero por lo bajo democratizando la pobreza y la guajira es el piloto la avenida aquí como gobierno tiene como objetivo ojalá no inusorio mirar como un gobierno no puede sentar las bases de lo que podría ser ponerse en otro carril del carril de la exclusión hacia el carril de la inclusión democrática y comenzar ese trecho hacia un mejor puerto indicó en uno de sus discursos el presidente lo cual suena muy bonito pero no lo es tanto porque no es más que una muestra de que sin importar cómo gustavo petro está dispuesto a imponer su modelo que nada tiene democrático todo con el fin de satisfacer su ego y venderse como el que logró lo que nadie más es claro que la guajira padece décadas de abandono producto de sus altos niveles de corrupción además una sentencia a la corte constitucional dicen que hay un estado de cosas inconstitucional en este departamento lo que básicamente significa que allá no funciona el estado y que sus habitantes no gozan de los derechos consagrados en la constitución y claro que hay que atender a su población y mejorar sus condiciones pero no puede hacerse con populismo y forzando la implementación de un modelo que los expertos nacionales e internacionales han dicho hasta en saciedad que no funciona adivinen quién pagará los platos rotos del fracaso en la guajira adivinen a quién culpará el presidente su fracaso y después de la guajira ya no lo anunciaron sigue guadiare chocó amazonas y cauca allí llegará el laboratorio socialista del presidente petro y con él la zozobra y luego qué departamento sigue quizás antioquia amanecerá y esperamos pero no nos permitiremos